El puto coche ahora se quedó sin gasolina, coño Estúpido tú que no le pusiste la gasolina Sí, ahora vamos a pelear los dos, ¿no? Ahora no está sin gasolina, tío Joder Joder Voy a dar una vuelta por los alrededores Voy a dar una vuelta por los alrededores Voy a dar una vuelta por los alrededores